Hace tiempo que quería traer por aquí a este amigo exitosísimo, brillante, abogado litigante, experto en esa rama del derecho penal, tan importante señores, tan importante en nuestro país y en todas partes del mundo. Pero vamos a hablar de varios temas, incluyendo una importante iniciativa que encabeza sobre todo de la parte de la vocería. Nuestro amigo José Hopperman, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para los que nos ven. Sí mismo, en todas partes, tiene que decir todas las vainas. En todas partes. José Martínez Hopperman, hay varios temas que queremos tratar contigo, antes de tocar, digamos, el plato principal. ¿Qué valoración te merece este tema de la ley 1-24, que nos obliga a todos a ser chivatos, que se ha hecho el loco el presidente, que se ha hecho el loco desde las principales directivas del Congreso Nacional, se han nombrado comisiones, y se han puesto una serie de notables para manejar el asunto? Mira, lo grave de esa ley no es que obliga a la gente a ser chivatos, es que vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la libertad. Usted no me puede obligar a mí a yo darle acceso a mi casa sin una orden judicial. Usted no me puede obligar a mí a yo identificar a una persona como empleado mío sin una orden judicial. Porque, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de a quien yo le otorgo una identificación como miembro de este programa? Solamente porque a un funcionario se le ocurrió en su despacho que había que darle una identificación de la quinta pata a Juan de los Palotes para que haga equio y ecoso, sin que pase por el tamiz de la justicia. Entonces, eso es una ley preocupante, no hay voluntad para modificarla, si hubiese existido, si hubiese hecho hace rato. Tiene algunas dotes de virtud la ley, no es mala en su totalidad, pero hay que motorizar la opinión pública, como lo están haciendo ustedes, para que se trate de llevar a cabo esa modificación. Con la mayoría infranqueable que tiene el gobierno, si no hay voluntad no se aprobará. Se quedará así y esperaremos a que pasen unos años o que la población se acostumbre a ese ordenamiento jurídico tan cuestionado. Sí, pero yo veo que con este tema de la ley 1-24 han puesto las carretas delante de los güeyes, y la gran pregunta mía es porque, como decía Edio, hay un notable, está Ramfis Rodríguez, ¿no? Ramfis Rodríguez, coordinando de parte del derecho, tenemos a Maldonado de parte de la prensa supervisando el proyecto. Percio, Percio Maldonado. Entonces, yo lo que veo es que esto, que se supone debió hacerse antes de la aprobación de la ley, para revisar todos esos aspectos, se está haciendo después, y como tú bien dices, como tiene mayoría el gobierno, ¿qué pudiera hacer entonces la población, que dice la carta magna que tiene el poder absoluto, el poder popular, qué iniciativa pudiera tomar la población para que esa ley, por lo menos, sea derogada? Porque en lo que la hecha va y viene, está promulgada, ahí, tiene un año promulgada. O sea, ¿qué pudiéramos hacer nosotros como sociedad, desde los medios? ¿Qué iniciativa legal pudiera tomarse para que el gobierno escuche, de alguna manera, o el Congreso, y pueda, a iniciativa de la población popular, tomar la decisión de solicitar la abolición de la ley, tú me corregirás, o una apertura a la modificación obligatoria, impulsada de la población, un pelivisito, algo, ¿qué podemos hacer nosotros? Mire, hay muchas organizaciones que han opinado de este tema muy tibiamente. Exacto. Lo bueno sería que ustedes, la prensa, los medios de comunicación, le pregunten a esas entidades que siempre tienen buenas opiniones sobre los temas de interés nacional, como participación ciudadana y finjus, sus opiniones sobre este tema, y cuáles pudieran ser las acciones que ellos mismos lleven a cabo para evitar que una ley inconstitucional a todas luces, pues, se siga aplicando. La realidad es que la única solución es someter eso al control del Tribunal Constitucional. Presentar un recurso de acción directa de inconstitucionalidad en contra de esa ley. Esa es la única opción que tiene la ciudadanía y que lo puede hacer cualquier ciudadano interesado en el tema. Lo extraño es que no lo hayan hecho las entidades que tienen siempre ese interés, ¿correcto? Exactamente. Participación. Lo pudiera hacer Ciudadano contra la Corrupción también, que es una buena entidad, lo puede hacer Participación Ciudadana, finjus, lo pueden hacer conglomerado de personas, cualquier gente puede interponer esa acción de inconstitucionalidad en contra de esa ley. Sería bueno ponderarlo y que ustedes sigan a través de los medios de comunicación, pues, generando el debate sobre ese tema. Y la complicidad que tienen los partidos, los otros partidos políticos, que tienen que jugar un rol de oposición, justamente, precisamente para evitar que lineamientos así, en franca violación a la libertad individual de las personas, pues, ceden, pues, lo que tenemos aquí es una complicidad, porque eso pasó en el Congreso y creo que, bueno, los que se opusieron fueron muy pocos y los que se opusieron, que tuvieron que entonces dar la voz de alerta, la dieron cuando el escándalo explotó. Y eso es preocupante, porque entonces, si en una legislación anterior donde había, donde el gobierno no tenía la mayoría absoluta y pudo pasar una ley así, ¿cómo que no la tenía? Bueno, pero no como ahora, como la va a tener, o como la tiene ahora. Sí, sí, sino ahora es una vaina abrumadora. Ahora tiene quórum absoluto, pero ahora tenía mayoría, la pasó. Sí, perfecto, pero imagínate lo que pueden hacer ahora. Y estamos hablando de un artículo. Porque Hopper me dijo, sí, o sea, la modificación está bien, pero está el caramelo envenenado. Pero ese artículo, que sencillamente era, ok, quiten eso ya, bien, nos equivocamos, quítenlo ya, no tienen que crear una comisión y una vaina. Ok, pero por Dios, es lo que yo siempre digo. ¿Qué juez le va a negar al Departamento Nacional de Investigación una solicitud, verdad, para investigar un tema de seguridad nacional? Nadie. Exactamente. Entonces póngale eso, póngale ahí su ripio, como yo digo, con autorización judicial. Exacto. Exactamente. Ya, eso hubiera tenido, te hubiera tenido esa, esa, esa partecita, y no estuviéramos hablando de ese tema aquí. Un año. No, no estuviéramos discutiendo. No, la justificación que dan algunos diputados, legisladores, es que evidentemente es el proceso, y aunque no diga la ley, queda implícito que no se pueda hacer. Ah, no, 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 eso, eso, eso no puede ser. El Estado, por su propia naturaleza, es abusador. Ok. Así mismo, exacto. Por su propia naturaleza, es un ente que vulnera de manera inconsciente derechos. Y es la función de los abogados y de los poderes controlar ese abuso que comete naturalmente el Estado. Ok. Por eso el derecho penal se erige como una barrera, una muralla, en contra del poder del Estado. Y esa es la función del defensor del pueblo, del derecho penal, de la justicia penal como tal, del Tribunal Superior Administrativo. Del Constitucional. Del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. ¿Defensor del pueblo? Sí, el defensor del pueblo está para eso también. Entonces. Principalmente, su única, su hegemónica función es proteger al pueblo de eso, de los abusos de la administración. Correcto. Correcto. Entonces, esa realidad solamente se pone de manifiesto cuando cada ente de la sociedad entiende el rol que debe jugar. Y hasta que eso no pase, pues entonces seguiremos en estas discusiones que terminan en lamentos. Así mismo. Un murito. Un murito de lamentos. Exactamente. Tú sabes que quería, quería, tú querías agregar algo a usted. No, que a mí siempre me llama la atención el asunto de la promoción del Ministerio Público Independiente, ¿no? Y que eso se dé, pero que entonces esto de esta ley sería como compensar un poco cierta pérdida de control directa en un ministerio independiente porque, bueno, ok, en teoría el ministerio independiente, pero si el gobierno entonces se adjudica la potestad de poder investigar, invadir propiedad privada sin ninguna orden judicial, pues estaría creando él otro poder paralelo a un ministerio público. Ahora mismo la DNI es un suprapoder. No hemos entrado en el tema de la iniciativa por el Estado Social Democrático y de Derecho, que es el tema principal que vinimos a tratar, pero se toca exactamente ese punto. Y se toca porque desde el ámbito meramente conceptual, jurídicamente hablando, hoy en día la República Dominicana tiene un marco legal robusto, ¿correcto? Y hay que diferenciar entre el marco legal robusto y la narrativa política que se quiere vender a la sociedad. Por ahí se dice con sobrada razón que los que ganan procesos electorales no son los que hacen buenas reformas, sino los que hacen buenas narrativas. Entonces el tema del ministerio público independiente se ha erigido más en una narrativa política que en una real reforma del ministerio público. El ministerio público es un animal sin correa, sin jaula, sin control, sin supervisión, sin régimen de consecuencias. Totalmente. Y abusador por demás. Y no hay nadie que lo controle. Entonces cuando esa narrativa llega, dentro de las paredes, allá en la México, y las esquinas formadas por la Delgado y la Moisés García, dicen, un momento, no le podemos terminar de quitar el collar a ese animal. Hay que mantenerlo hasta cierto punto, en cierto control. ¿Y cómo lo logramos ahora? ¿Qué hacemos que estamos amarrados en esta narrativa? Bueno, queremos que sea independiente. Y hemos dicho eso. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos las dos cosas? Y ese es uno de los puntos que a nosotros, sin entrar a decírtelo hasta que te planté la iniciativa, para que los YouTube videntes te mantengan ahí conectados. Ese es el punto que realmente a nosotros, como iniciativa por el Estado Social Democrático y de Derechos, nos llama poderosamente la atención. ¿Cómo se vende una cosa? Y lo que se vende, que es loable, que todo el mundo lo aplaude, no tiene relación o vínculo con lo que se propone. Hablaste del Ministerio Público, y para allá quería llegar, en este segundo tema. Háblame, ¿cuál es tu percepción acerca de estos acuerdos, de estos controversiales acuerdos que se han logrado? Por ejemplo, en el caso Calamar, ¿qué se llama? Sí, el caso Calamar. El caso Calamar. Por ejemplo, hablamos de Mimilo, etcétera, etcétera, y sobre todo el rol que ha jugado esta comisión de recuperación de sus bienes, que Martínez Pozo lo ha bautizado como los Casas Recompensas, que no lo veo mal eso, pero ¿cuál es tu opinión? Escúchame, pero ¿para qué se diferencie? Porque hay dos tipos de acuerdos. Uno son los que lleva el Ministerio Público, y otros son los que lleva esa comisión. Exactamente. ¿Que el Ministerio Público no ha hecho más que refrendar eso? Ok, sí, ya, denle, con lo que ustedes digan. ¿Quién tiene la última palabra allí? Miren, eso es una situación tan preocupante desde el punto de vista jurídico y ético, que yo digo que al final de estos procesos, algunas togas, ¿verdad?, bien ganadas, con mucha historia, terminarán cogiendo fuego. Y terminarán cogiendo fuego porque a nadie se le ocurre tener que darle a nadie como pago lo que el Estado por sí mismo ha recuperado. Me explico. El Ministerio Público lleva horas y horas y horas y horas trabajando, incauta, inmoviliza, somete y solicita decomiso. Pero hay un grupo de abogados que se ha montado en ese tren de pasajeros, porque no tienen facultad para investigar, legal ninguna, que no sea para someter a una querella y presentarse a una audiencia y hacer proposiciones de diligencias. Pero entonces a esa gente hay que darle un porcentaje de lo que el mismo Estado ha recuperado por el propio organismo que tiene la Constitución, el mandato dado, para que lo haga. Sí. Y eso es un conflicto grande. Entonces habría que determinar en un futuro cuáles bienes se han ejecutado o se han solicitado y puesto en decomiso por gestiones e investigaciones realizadas por esa comisión, no por el Ministerio Público. Exactamente. ¿Verdad? Diablo. Entonces, esos acuerdos que son ilegales, ilícitos por demás. Y morales. Bueno, ya eso es otra consideración. Sí. Esos acuerdos van a llevarse entre las patas esos procesos. Se van a caer. Obviamente. Obviamente que sí. Te voy a decir rápidamente por qué. Porque no hay nada que pueda hacerse en el derecho odiando el principio de igualdad constitucional. Si usted le dio un acuerdo a él por un ilícito, tiene que dártelo a ti. Porque si no, usted está discriminando. Exacto. Y la discriminación está prohibida. No solamente en la Constitución Dominicana, sino también en los pactos internacionales sobre derechos y garantías fundamentales. Entonces, al final, no solamente el que propuso y firmó esos acuerdos terminará sacudiéndose su toga cuando coja fuego, sino también los que aprobaron esa ignominia por llamarle de alguna forma sin llamarle de ninguna. Entonces, lamentable. Lamentable que tengamos que ver que no solamente se hagan los acuerdos, sino que se hagan de espaldas al proceso. Escuche bien, ¿eh? No solamente que yo hice el acuerdo, que yo entiendo que es ilícito y que esa es mi opinión, la de José Martínez Hopperman como abogado, que tal vez tenía menos experiencia que todos los que están ahí, sino que eso se hace de espalda a las otras partes del proceso. Y le voy a explicar por qué. Uno de esos acuerdos, cualquiera de ellos, pretende convertir una persona investigada y que participó de la comisión de un ilícito en un testigo. Un testigo. Una prueba que va a llegar directa a otro proceso, ¿correcto? Sí. Donde forman parte otros imputados. Ah, pero a esos imputados no se les permite defenderse de esos acuerdos ni emitir su opinión sobre la legalidad o no de ellos y no se les permite ir a las audiencias y la jueza rechaza su participación y la Corte de Apelación rechaza su participación. Ya veremos qué dirán los tribunales más arriba, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Y les recuerdo. Yo recuerdo el ímpetu con que comenzó el caso de Odebrecht. Los recuerdo como hoy. Lo que pasa es que la verdad como el corcho siempre sale a flote. Y los abusos y las estratagemas a través de los mecanismos judiciales que están ahí siempre salen a la luz. Entonces, ya eso pasó. Ya fueron aprobados esos acuerdos. Habrán otros cuestionamientos sobre esos acuerdos y ustedes se preguntarán cómo es posible que a una persona que ha declarado, que organizaba, cobraba, encondía el dinero, usted le da un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad se le da a los mensajeros, a los choferes, a los participantes menores de los hechos. Le voy a dar otro dato. Esa jueza que conoció esos acuerdos no tiene facultad legal para continuar conociendo el juicio. ¿Por qué? Porque ya conoció de los hechos. Si usted ponderó que la participación de una persona era menor que otra, para usted dar el acuerdo, usted tuvo que conocer los hechos. Correcto. Entonces, si conoció los hechos, ya no fue neutral. No fue neutral. Está prejuiciada. Está a favor. Ya usted conoció los hechos. De la narrativa. Es correcto. Entonces, esa jueza, lamentablemente, va a haber que apartarla del proceso. Wow. No, pero ella sabía. Y yo estaba ahí. Era para homologar los acuerdos. Me imagino que ella ya cumplió su función. Correcto. Homologar los acuerdos. Ya cumplió su función. Ojalá que Dios la acompañe en el futuro. Pero bueno, la realidad es que eso es lamentable, eso es indigna. Indigna. Y como le han llamado por ahí, eso no son acuerdos de criterio de oportunidad o la aplicación de criterio de oportunidad. Esos son acuerdos de impunidad. Totalmente. Y yo desafío a quien sea que discutamos eso en un foro público. Al que sea. Ustedes no han visto que los procuradores se han escondido con ese tema. Claro. La transparencia que este gobierno vende no es cónsona con la que el Ministerio Público ejerce. ¿O acaso ustedes han podido ver que un periodista le ha podido poner un micrófono a la procuradora o a la segunda procuradora? No hay forma. Sí. Y le gusta la cámara. Y a la procuradora adjunta le gusta la cámara. Solamente en el tema positivo. Para su versión. Y también a... Y cuidado si las cuestiones. Al otro de la PEPTA. Y cuidado si las cuestiones. Ah, sí, sí. Sí, sí. Cuidado que si las cuestiones, ¿eh? Tú sabes, Operman, con el tema ese de los acuerdos, yo vi dos cosas. Primero, la publicación que hizo el Ministerio Público de los acuerdos que ellos han llevado es una forma de lavarse de las manos de esos acuerdos de la comisión que estaban haciendo los acuerdos de impunidad. Bueno, estos son los acuerdos que estamos haciendo nosotros. Eso no lo están haciendo nosotros. Ahora, mi pregunta es... Tú lo explicaste muy bien aquí. Ya yo tengo una explicación de eso. Pero para allanarlo, para aplatanarlo un poquito más a lo que nos ven. ¿Cómo es posible que una comisión que no está integrada por el Ministerio Público, que es la Comisión de Abogados Privados, pueden acercarse a una persona implicada en un caso que se está conociendo en los tribunales y ofrecerle un acuerdo en base a la posibilidad de sacarlo penalmente de ese juicio que se está llegando? No sé si me explico. ¿Por qué? Porque la comisión hizo eso. O sea, está sometido fulano, me engano, en caso de Calamar. Me le acerco a los que están sometidos y le ofrezco un trato. Mira, si usted devuelve la cantidad... ¿Cómo se puede hacer eso? Esa es la pregunta mía. ¿Cómo es posible que un querellante... Sí, la participación del Ministerio Público. Vamos a llamarle por su nombre. ¿Cómo es posible que un querellante en un delito de acción pública, donde el Ministerio Público continúa hasta sin denuncia, le diga a una persona que está siendo sometida a un proceso, mire, vamos a llegar a un acuerdo para que usted no sea incluido en el expediente sin que el Ministerio Público sepa eso? Esa es mi pregunta. ¿En dónde quedaría ese acuerdo si el Ministerio Público desconoce el contenido de ese acuerdo? No, anulado de... El tema es que si yo no lo desconozco, sí pudiera darse ese acuerdo. Pero solamente dando la seguridad de que el Ministerio Público va a reconocer ese acuerdo, ese acuerdo puede ser posible. Correcto. ¿Y quién lo presenta ante el juez para que el juez lo homologa? ¿El privado o el Ministerio Público? Yo no sé si esos acuerdos se han solicitado su homologación. Creo que no la necesitan porque son acuerdos privados. No, pero ¿y cómo se...? Pero no, 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 ok. Pero que el expediente... ¿Cómo se excluyen? Sí. ¿Cómo se excluyen? Sí. Bueno. Esa es la gran pregunta que habrá que responder. ¿Cómo tú excluyes a gente? Esa es una gran pregunta que habrá que responder. Sin la asociación entre el que propone el acuerdo y el Ministerio Público, eso no es posible. Exacto. Ese es mi punto. Entonces habrá que ver cómo se hizo eso en el futuro. No, no, pero... Y cuando vayan a presentarlo ante el juez Obelman, por ejemplo, el expediente dice, está fulano, me encargo. ¿Qué es lo que pasa? Es que esos acuerdos no se dan con las personas que están imputadas. Se dan con investigados del proceso que no van a ser imputados. ¿Me entendiste? Entonces, para tú proponerle un acuerdo de esa naturaleza a un investigado, tú tienes lamentablemente que conocer quiénes van a ser investigados y quiénes no. De antemano. Quiénes van a ser sometidos y quiénes no. De antemano. Y esa información solamente la maneja el Ministerio Público. El Ministerio Público únicamente. Entonces, yo les deseo suerte. Y esa publicación entonces fue para mí una manipulación del Ministerio Público contra la opinión pública de hacer un repositorio con los acuerdos que ellos han hecho deslindándose de los acuerdos privados. Porque entonces aquí lo que están es desconociendo el hecho de que hay un conocimiento previo. Pero ya entiendo por qué. No les conviene que eso salga a la luz pública. Que hay un entendimiento entre esa comisión y el Ministerio Público. Lo que sí es que a mí me parece que esto dentro del mundo de los abogados... Es un escándalo. Y además debe tener un récord en cuanto al negocio más lucrativo que algún buffet de abogados ha tenido en el país. Porque estamos hablando que en teoría, en teoría, ya esta gente tiene casi 500 millones de pesos en los bolsillos. Un grupo de 30, 40 abogados. ¿Y de qué forma? Por eso digo dinero fácil. O sea, ¿de qué forma? Con el trabajo de un Ministerio Público como tú dices, que es quien tiene la carga de la investigación, quien es que a través de nuestro presupuesto que le damos para que ellos investiguen y todo eso para que estos tipos se lleven esa comisión allí. es decir, nosotros le estamos pagando al Ministerio Público. Digo, vuelvo y reitero, yo no me opongo a que nadie cobre sus honorarios. Es que de esta forma, pero... Lo que hay que recitar entre lo que se logró por la gestión de esos... de esos abogados y lo que se logró por la gestión del Ministerio Público. Pero vamos, Hopperman, ¿qué están haciendo esos abogados? ¿Me entendiste? ¿Qué están haciendo? Habría que rendir cuenta entre una cosa y otra. ¿Verdad? Claro. Porque si el Ministerio Público está investigando X y esos abogados le presentan, no, mire, pero aquí está Y y Z, y Y y Z significan W, bueno, pues, de W sí le correspondería ese porcentaje porque lo han gestionado y han propuesto eso. Pero es que... Pero de lo que hace el propio Ministerio Público entiendo que... No debería. Pero vamos, es que cuando tú... Es que el conflicto de interés es tan grande. ¿Tú te imaginas que Jean Alain hubiera designado un grupo de abogados para... Y Danilo Medina para... querellarse con el caso de Odebrecht y que de los 92 millones de dólares de tocar el 20%? No, no, el de Tutanes, ya tú sabes. Con un acuerdo de declaración de culpabilidad ya fuera y un acuerdo firmado aquí. Nada más sentarse a esperar el pago. Intermediario para cobrar. ¿Qué estuviéramos opinando de eso? No, que fue... Es lo mismo... Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Un atraco delincuencial. Lo que cambia es el actor. Sí. Es lo mismo. Y miren, yo siempre digo, y lo dije en su momento, ¿eh? Las... las realidades y las ponderaciones sobre las ejecutorias de un funcionario público en una institución solamente se ponderan cuando salen. ¿Verdad? Lo dije en su momento con Jan Alain. Yo entiendo que ha sorteado su procuraduría con cierto éxito. hay que esperar a que salga. Porque cuando el funcionario sale es que entra el control. Correcto. De hecho, los delitos de corrupción no empiezan su prescripción si no hasta tanto el funcionario ha cesado en sus funciones por esa misma razón. Entonces, la ponderación de las ejecutorias de las ejecutorias de esta procuraduría solamente se van a poder ponderar cuando ya no estén ahí. Cuando nosotros podemos determinar fehacientemente quién fue que mandó una lista con 200 personas de migración para poner impedimentos de salida ilegales, quién fue que se opuso a que eso pasara, quién fue que solicitó cancelaciones de visas a Estados Unidos violando la presunción de inocencia de investigados. Entonces, hasta que no salgan de ahí, eso no es posible responderlo. José Martínez Hopperman, vamos a hablar entonces de esta iniciativa por el Estado Social y Democrático de Derechos y se ha estrenado esta agrupación de alguna manera y que tú estás haciendo por lo menos encabezas el tema de la vocería respecto de la reforma constitucional. ¿Cuáles son los puntos que tú entiendes son positivos de esta reforma constitucional y a lo que tú entiendes que no se justifican y que no tienen razón de ser? Miren, la ley de convocatoria para la reforma a la constitución tiene una carta de remisión al Congreso firmada por el presidente de la República. Los objetivos que se plantean ahí, unificación de las elecciones, reducción de la matrícula de diputados, establecimiento de barreras para la modificación del artículo 124 de la constitución y solidificar la independencia del ministerio público son puntos en los que todo el mundo está de acuerdo. De hecho, es la primera vez que un gobernante en el ejercicio con una mayoría infranqueable se autolimite en el ejercicio del poder. Eso hay que aplaudirlo. Ahora bien, hay algunos puntos con los que nosotros no estamos de acuerdo y vamos a comenzar por el más controversial que fue el que dejamos ahorita a media y es el tema del Procurador General de la República. Escúchame, tú dices que la primera vez que se autolimita no metió un transitorio. Sí, pero metió el transitorio para no generar más discusión en la opinión pública al igual que este. Que establece un transitorio estableciendo que el presidente electo el último domingo de mayo o el tercer domingo de mayo del año 2024 no podrá presentarse a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República jamás. Ese transitorio existe también para Luis ahora. Vamos a arrancar con el tema del Procurador General de la República. Dale. Todo el mundo aplaude que el Consejo Nacional de la Magistratura lo elija. Todo el mundo aplaude que seas retirado del Consejo Nacional de la Magistratura el Procurador General de la República porque rompe con el equilibrio que fue ideado inicialmente con la representación de cada uno de los poderes del Estado. Ahí no hay críticas. pero ¿cuál es la narrativa política que se ha vendido? Necesitamos un procurador independiente inamovible que pueda actuar sin ninguna limitación pero a la hora de proponer la reforma miren cuál es la incongruencia. En vez del presidente proponer tres propone uno. Es decir el Consejo solamente podrá aprobar una sola persona. no tiene nadie con quien comparar. ¿Correcto? No una terna no cuatro no cinco una persona dice el proyecto. Hay otra incongruencia. En la inamovilidad que se le da al Procurador en esta propuesta es una inamovilidad de dos años erigiéndose en la inamovilidad más corta que existe en la institucionalidad dominicana. Me explico. jueces del Tribunal Constitucional inamovibles nueve años jueces de la Suprema Corte de Justicia inamovibles siete años jueces del Tribunal Superior Electoral inamovibles cuatro años miembro de la Junta Central Electoral inamovibles cuatro años defensor del pueblo inamovibles seis años y el Procurador dos. Eso quiere decir que usted no quiere que sea tan inamovible porque cuando en un periodo constitucional de cuatro años usted lo nombra al principio y a los dos años tiene que evaluarlo lo que usted le está mandando el mensaje pórtate bien porque en dos años viene la evaluación tuya y todo el que ha ejercido derecho penal sabe que esa posición de Procurador General de la República que ahora se le quitarán algunas facultades como la política criminal del Estado contra la criminalidad que pasará al Ministerio de Justicia y el Procurador se quedará solamente con la persecución del delito lo cual me parece correcto entonces esa persona que llegue ahí en una investigación dura dos años entonces si lo que está investigando en sus primeros dos años no me gusta no me conviene yo lo quito entonces ese artículo debe reponderarse y llevar esa inamovilidad desde que asume el mandato del presidente hasta que se va correcto primer término mínimo cuatro años tú entiendes mínimo cuatro años no cuatro años cuatro años cuatro años porque no es posible que yo le deje un Procurador a otro gobierno eso va a generar una inestabilidad política ya lo hemos visto en otros países y si de algo la República Dominicana puede van a gloriarse es de su estabilidad democrática entonces hemos tenido nuestros tropiezos pero eso es un eso es una carta de presentación de la República Dominicana que se traduce en inversión extranjera en presencia de turismo en envío de remesas en riquezas se traduce eso entonces esa inamovilidad hay que ponderarla otra vez hay otro tema si usted va a especializar el Procurador General de la República solamente en la persecución del delito usted no puede traer un abogado de familia a ser Procurador General de la República o un abogado que ejerza niños, niñas y adolescentes usted tiene que traer un abogado que haya ejercido en materia penal sea como juez como profesor como abogado como ministerio público entonces pónganmele ese requisito ahí también dentro de los mismos requisitos que se han establecido para su elección que son los mismos para ser juez de la Suprema Corte de Justicia que lo vemos muy bien eso está perfecto ahora ¿ves por qué lo que se plantea no tiene consonancia con lo que con lo que se ha narrado políticamente? una narrativa se contradicen en la propuesta entonces sobre ese particular la iniciativa se muestra de acuerdo salvo esas dos observaciones que sean tres y que la inamovilidad llegue a cuatro años y que el ejercicio de ese abogado sea cónsono con la materia penal correcto ahora ¿cuál es otro punto en el que nosotros también llamamos poderosamente la atención? y es el artículo 124 de la constitución que establece las reglas de elección presidencial ese artículo se pretende unir en matrimonio con el 268 que es el artículo que establece la forma de gobierno el único artículo que se ha mantenido incólume desde la fundación de la república hasta la fecha sin modificación alguna ni una coma se le ha puesto entonces usted pretende unir en matrimonio ese artículo vestido de blanco con su virginidad intacta con un artículo como el 124 que ha sido la damisela de los políticos desde la fundación de la república hasta la fecha y ha tenido más de 33 modificaciones entonces usted pretende unir esos dos artículos en matrimonio para que el poder político en algún momento cuando la sociedad cambie cuando la sociedad evolucione tenga que tocar el 268 que es la cláusula pétrea por antonomasia de la constitución dominicana entonces habrá sentado el precedente de haber roto el orden constitucional para modificar el tema de la elección presidencial entonces esas dos cosas no pueden ir juntas wow tú me estás hablando de que sería como una suerte de no son candados al contrario tú estás rompiendo los candados en el futuro estaríamos expuestos a tener que romper el orden constitucional y vuelvo y reitero lo que se ha planteado no es poner un candado porque los candados tienen llaves lo que se ha planteado es eliminar la puerta de que nadie pueda en el futuro modificar las reglas de elección presidencial y yo creo y la iniciativa así los refrenda que las futuras generaciones tienen el derecho y deben tener el derecho de determinarse en la forma de elección que quieren y eso implica que puedan decir mira pero es que ya la sociedad no quiere dos periodos y nunca más ahora la sociedad quiere un periodo y nunca más o quiere seis años y nunca más o ya la reelección no es un problema entonces los hijos tuyos los míos o sus nietos tienen el derecho de establecer sus propias reglas sobre eso y el poder político de hoy representado a través de sus legisladores en el poder legislativo no tienen más derechos que los próximos legisladores son iguales entonces una cosa es usted poner una dificultad un candado y otra cosa es usted eliminar la puerta y lo que se plantea aquí es eliminar la puerta entonces ese artículo 124 puede ser fortalecido remitiendo a referéndum su modificación agravando agravando la forma del referéndum aprobatorio en vez del 30% de los inscritos el 50% para modificarlo en vez de las dos terceras partes de los presentes en la asamblea dos terceras partes de la matrícula o sea hay formas de solidificar ese artículo y ese artículo viene solidificado también con un artículo buenísimo que es el 278 que establece que ningún gobernante de turno pueda beneficiarse de la propia reforma que plantea lo cual también es loable entonces hay una serie de contradicciones entre lo que se plantea ideológicamente y lo que se pone en el texto de la constitución que llaman poderosamente la atención y tienen que revisarse y ponderarse otro tema con el que nosotros también estamos de acuerdo porque estamos de acuerdo con establecer los candados del 124 y eliminar el fantasma de la reelección de una vez y por todas y creo que una de las personas que hizo un análisis más profundo sobre eso fui yo cuando estaba haciendo comentarios por ahí en la televisión entiendo que el 124 se puede solidificar y eliminar el fantasma de la reelección sin tener que cerrar la puerta otro tema con el que sí estamos de acuerdo con la unificación de las elecciones la sociedad luce cansada hastiada de la sobreexposición política y de la propaganda excesiva si realmente las las elecciones se quisieran separadas se separaran con mayor plazo entre unas y otras y no es una idea descabellada entender y así pasan los hechos que el liderazgo de la pirámide de la punta de la pirámide influye en toda su base por eso cada usted veía al presidente yendo a cada municipio a levantarle la mano a sus candidatos y eso va a pasar sean a medio término o sean juntas de hecho la data lo que indica es que se ha perdido el interés en las elecciones municipales llegando incluso a tener una participación por debajo del 50% de los electores entonces en ese punto confluimos con lo que está planteado otro punto que nos llama un poquito la atención y es un argumento que ha sido hurtado por algunos partidos de oposición y nosotros lo planteamos de primero es el cambio de proporción en la representación democrática de la Cámara de Diputados con la reducción que está planteada nosotros estamos de acuerdo con la reducción lo que pasa es que no estamos de acuerdo con la reducción si se cambia el equilibrio que hay en la Cámara de Diputados y me explico actualmente tenemos tres tipos de diputados para llamarlo de alguna forma el diputado de su circuncrición que es de voto directo que usted le marcó su cara el diputado de las circuncriciones internacionales que también usted le marcó su cara o diputado de ultramar como se llaman y el diputado de lista o acumulación que es el diputado que se pretende llevar al Congreso para garantizar minorías de aquellos que han obtenido uno por ciento etcétera 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 donde nadie marcó esa cara correcto lo elige el partido de lista entonces ese equilibrio que hay actualmente se manifiesta de la manera que hay ciento setenta y ocho si mi memoria no me falla de voto directo cinco de acumulación o de lista y siete de ultramar eso te da una proporción de que cada treinta y seis sillas que hay en el Congreso en la Cámara de Diputados hay una silla que pertenece a un diputado de acumulación en lo que se ha planteado actualmente esa proporción variaría drásticamente y de cada treinta y seis sillas que usted tenga de diputados de elección directa usted va a tener seis sillas de diputados de lista lo que va a cambiar drásticamente el equilibrio de la Cámara de Diputados exactamente dándole más poder al partido para que elija proporcionalmente mucha fuerza cambiando el equilibrio vamos a llamarlo de una manera más diplomática cambiando el equilibrio entonces si se va a reducir la representatividad de las diputaciones que se reduzca en la misma proporción para todos los tipos de diputados no hay ninguna ofensión que en lugar de subir de cinco a veinte como proponen la cantidad de diputados nacionales que sería reducir entonces de cinco a tres o eliminarla y que nada más queden los diputados de voto directo correcto eso sería eso sería lo idóneo después lo demás como el abogado general de la administración pública que actualmente depende de la Procuraduría General de la República y es la representación del Estado ante el Tribunal Superior Administrativo nadie tiene objeción a que eso lo maneje el propio Poder Ejecutivo o que es la administración pública representada ante el Tribunal Superior Administrativo y creo que eso lo hable y hacía falta en la Constitución lo lamentable es que hay algunos otros temas en la Constitución que no se estén tocando pero la función de la iniciativa no es entrar en propuestas que no han sido planteadas sino lograr materializar lo que el poder político se ha propuesto de la manera más correcta posible y que garantice el mejor interés de los dominicanos una preguntita se ha establecido que supuestamente yo creo que tú no es tu opinión entonces es cierto o no que para la modificación que se pretende hacer ahora la condición se necesita un referendo probatorio o no ahí volvemos y entramos y entramos de nuevo al artículo 124 y el 268 ¿verdad? ese matrimonio espurio entonces el 268 establece una cláusula pérdida por lógica usted dice que para modificar el 268 hay que llamar al referéndum entonces yo entiendo que para el 268 ponerle una coma hay que llamar al referéndum ¿verdad? porque usted está modificando una regla que ya está preestablecida no, que no se está modificando la forma de gobierno que solamente se le está añadiendo algo bueno, pero ya eso es una discusión pero ¿para qué someter esta reforma a una discusión como esa si usted puede establecer ese mismo control a través de otro mecanismo dejando el candado y no quitando la puerta entonces usted está sometiendo su propia reforma a una discusión innecesaria bueno ha estado con nosotros bien largo, tendido bien clarito lo que propone en esta iniciativa por el Estado Social y Democrático de Derechos nuestro amigo y excelente exitoso abogado penalista José Martínez Hopperman esto es La Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir